¿Querés hacer un regalo y no sabés qué regalar? Bueno, quedate mirando este tutorial súper fácil. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Con este aro de fibro fácil, que lo que vamos a hacer es darle una manito de blanco a todo el aro. Así que vamos a comenzar a pintar todo el aro de blanco. Pueden utilizar cualquier pintura, no necesitan pintura a la tiza, puede ser acrílico, base acrílica, pintura de pared, lo que sea. El fibro fácil absorbe cualquiera de estas pinturas. Bueno, los pajaritos que vamos a colgar son de arcilla cerámica de Propart, que lo bueno que tiene es que endurece sin horno. Así que endurece al aire, tenemos para trabajar de dos a cuatro horas la arcilla cerámica y después la dejamos descansar, que se seque bien, de entre 48 y 72 horas, para que nos quede bien, bien seca. Así que lo que vamos a hacer es estirarla, estiramos a la medida, bueno, yo lo pongo en un acetato, pero pueden ponerlo donde ustedes quieran, ¿no? Así que estiramos más o menos, esto no hay necesidad de que tenga cierto grosor, porque como va a quedar colgando, no lo vamos a andar manipulando tanto, no tiene que ser tan gruesito, ¿sí? Entonces, lo que yo hice fue, en la compu, imprimirme una forma de pajarito que quería, así que lo apoyamos con un cúter, no necesitas nada en especial, y vamos a darle toda la forma del pajarito para poder recortarlo. Una vez que lo tenemos, lo dejamos secar entre 24, entre 48 y 72 horas, depende también el clima, ¿no? Pero bueno, más o menos estamos en ese tiempo. Así que hacemos así, y lo sacamos. Le modelamos un poquitito con los dedos, sino también con una esponjita, podemos con un poquito de agua, ahí. El agujerito en el medio lo hacemos ahora, con la parte de atrás de un pincel, con lo que sea, ¿eh? Ahora es el momento de hacer el agujerito, y lo dejamos secar, nos olvidamos por 48 o 72 horas. Una vez que tengo el pajarito bien seco, miren, lo que vamos a hacer es, ahí le pueden dar textura antes de ponerlo a secar, lo que sea. Vamos a darle una manito de blanco, pero porque quiero que me quede blanco ala, ¿eh? Así que le damos una manito de blanco, y lo dejamos secar bien, bien. Una vez que tengo los pajaritos secos, yo elegí tres para alrededor, y en el medio del círculo hice un pajarito más grande. Así que, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo esta lámina hermosa de luz de luna, que la verdad que es, tiene un montón, un montón, miren el abecedario precioso que tiene. Yo elegí para los pajaritos chiquitos, estas, chiquititas, y en el pajarito grande del medio, voy a utilizar la inicial de, bueno, a quién se lo voy a regalar. No, en este caso, la B corta. Así que ahora los vamos a recortar, y los vamos a pegar en el medio del pajarito. Muy bien, ahora una vez que tenemos recortado, vamos a pasar con Mod Posh. Ahí. Y ahí lo pegamos y nos ayudamos con una bolsita. Igual no, como es chiquitito, le podemos pasar arriba, y también, ya que estamos, lo protegemos. Así que, ahí estamos. Así vamos a hacer con todos. Y acá vamos a poner, como ya les dije, la inicial. En este caso, una B corta. Antes de colgarlos, una vez que están secos y protegidos, lo que voy a hacer es hacerle un espatulado con rosita todo alrededor de los pajaritos. Así que vamos pasando ahí, que se note un poquitito. Muy bien, lo que hacemos ahora es centrar más o menos donde queremos el pajarito, y vamos a hacerle primero un nudito, para que nos quede bien donde nosotros queremos que no se nos mueva. Le hacemos el nudito, y ahora pasamos por atrás una parte del hilo, y la otra parte del hilo la pasamos por acá. Y ahora sí, vamos a hacer el nudito, donde queramos que nos quede el pajarito. Hacemos lo mismo con los demás pajaritos, y luego espatulamos con rosa, como hicimos acá, en todo el círculo, y lo vamos a terminar. Fíjense qué lindos quedaron estos pajaritos, súper fácil de hacer, así que anímense. ¿Te gustó? Entonces, ponenme me gusta y seguidme en Vicentina Deco-bajo. ¡Gracias!